Tiene la palabra asambleísta Beto Benchica. Muchas gracias, señora Presidenta, con la venia del pueblo ecuatoriano. Estamos por aprobar un protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con la democracia, firmado por representantes del gobierno de la República del Ecuador, gobiernos de la República Cooperativa de Guyana, por la República de Argentina, por el Estado Plurinacional de Bolivia, por la República Federativa de Brasil, por la República de Chile, por la República de Colombia, por la República del Paraguay, por la República del Perú, por la República de Surinam, por la República Oriental del Uruguay, por la República Bolivariana de Venezuela. Todos sabemos que democracia etimológicamente parte de dos premisas fundamentales. Demos pueblo y gracia gobierno. Por lo tanto, hablar de democracia es hablar del gobierno del pueblo. ¿Quién podría estar en contra de la democracia? ¿Quién podría estar en contra de la decisión soberana de un pueblo? Sólo un mentalmente enfermo podría estar en contra de la democracia. Este es el mismo país y el mismo pueblo de los Shuar, de los Achuar, de los Siona, de los Secoya, de los Guao, de los Guaurani, de los Ibia, de los Sáchilas, de los Quichuas de la Sierra, de los Quichuas de la Amazonía. Este es el mismo país y el mismo pueblo de la Marimba, el Rondador y el Tunduli. Este es el mismo país y el mismo pueblo del Yarabí, del San Juanito, del Albaso, del Pasillo. Este es el mismo pueblo de nuestras heroínas, de nuestros héroes, de nuestros próceres, de nuestros mártires. Este es el país y el mismo pueblo de la unidad nacional, de nuestras libertarias, de los procesos de cambio y transformación, de las revoluciones, de una revolución alfarista, de una revolución ciudadana, de las resistencias, de la resistencia de Rumiñahui y de todas las resistencias de los pueblos que siempre vieron pisoteados antidemocráticamente sus verdaderas libertades, sus verdaderas garantías y sus verdaderos derechos. ¿Quién puede estar en contra de la democracia del gobierno del pueblo? Absolutamente nadie. Creo que juntos tenemos que seguir construyendo esa democracia para que no suceda lo que en un momento histórico cercano pretendió suceder en el cono sur, en donde y respetando los principios democráticos y respetando los principios del derecho internacional público hubieron intromisiones en las políticas internas de cada uno de nuestros estados. ¿Quién podría estar en contra del protocolo adicional al tratado constitutivo de UNASUR sobre el compromiso con la democracia? Ningún demócrata podría estar en contra. Por ello, cuando tratamos este tema dentro de la Comisión de Soberanía, integración, integración, relaciones internacionales y seguridad integral en su momento, decíamos que esto precautela todo principio, todo concepto de unidad latinoamericana, que esto precautela todo principio, todo concepto de ese gobierno del pueblo que cumple y desea cumplir las justas aspiraciones de ese pueblo que lo eligió en su momento. En estas circunstancias, pedirles a todos los asambleístas de las diferentes bancadas que hagamos un esfuerzo por precautelar los principios más sagrados de la democracia. Muchas gracias, señores legisladores.